Los coloides están en todas partes, en el desayuno, en la carretera, incluso en el cielo. Ah, ¿te refieres a Diosito? No, hablaba de las nubes. Pero a que no sabías que los coloides tienen aplicaciones más allá de la comprensión humana. Bueno, no en realidad. ¿Qué son esos cotorreos? Pero sí tienen utilidades que no te imaginas. Así que hoy hablaremos de 5 aplicaciones o usos que tienen los coloides en el mundo, para que tu profe de química ya no esté ching*** con la tarea. Pero antes, si quieres apoyar el contenido, ¡suscríbete! ¡Me ayudarías un montón! La meta este año es llegar a los 10.000 suscriptores. ¡Yay! Número 5. Merengues. Los merengues son uno de los postres más comunes en México. Se encuentran en las calles, en el transporte público y, comúnmente, en la Ciudad de México, en la zona comercial de Tepito o en los alrededores del centro. Los merengues, en realidad, son una deliciosa mezcla coloidal llamada espuma. Las espumas son una mezcla de un gas suspendido, en este caso aire, dentro de un líquido viscoso o semisólido, batido de huevo con azúcar, principalmente. ¡Niam, ñam! Los merengues contienen tanto aire atrapado en ellos que representa aproximadamente el 90% de su estructura. Es decir que solo probamos el 10%. ¡Fuimos timbados! Pero, tranquilo, el aire atrapado juega un papel muy importante en muchos alimentos, porque da esta sensación como de suavidad, de delicadeza, de como si se derritiera en tu boca. Un ejemplo de estos alimentos es el algodón de azúcar o la espuma que se forma en la cerveza. Número 4. Fiestas. Uno de los coloides que seguro conoces pero no sabías que era uno es el humo de las fiestas. Y es que, si no lo has notado, cuando sales a bailar y la pista se llena totalmente de humo, te darás cuenta que se puede ver la trayectoria de los rayos de luz del techo pasar frente a tus ojos, como si fueran líneas bien definidas. Este es el efecto Tyndall y solo es posible en un medio coloidal. Por aquí te dejo el video donde explicamos qué es el efecto Tyndall y cómo funciona, por si no te queda claro. Y es que el humo que te rodea en estos eventos es un coloide. Estás bailando dentro de un coloide. Para generar este humo se inyecta una mezcla de agua con glicerina en una superficie caliente, lo que provoca que se evapore rápidamente y al momento de entrar en contacto con el aire frío del exterior, provoca este efecto de niebla. Por ahí leí que el humo de las fiestas tiene un sabor dulce. No lo sé, no salgo a fiestas. Déjanos en los comentarios si es que has probado el humo de fiestas. Número 3. Gelatinas. El postre favorito de casi todos los padres por su rapidez y sencillez es muy seguro que tengas una gelatina en casa. Pero ¿sabías que en realidad la gelatina o grenetina en algunos lugares es un coloide? La gelatina pura es resultado de mezclar colágeno en agua. Si haces pasar unas de luz por la gelatina podrás ver el efecto Tyndall, igual que en el humo de las fiestas. A temperatura ambiente es una mezcla semisólida, transparente, incolora y sin sabor. Y bueno, lo delicioso de las gelatinas es poder mezclarlas con sabores y con otro tipo de recetas culinarias. Algo así como mezclar gelatina y oso negro. Número 2. Desinfectantes. Cuando comemos verduras, casi no nos preocupamos por enfermarnos, porque toda la gente normal desinfecta sus lechugas, fresas o apios. Espero. Y es que uno de los desinfectantes más populares del mundo es la plata coloidal. De seguro te suena. Es el componente principal de los desinfectantes que usa tu mamá para impedir que te des salmonela o algo peor. Se usa para limpiar verduras, utensilios y muchas cosas más. Lo puedes conseguir en muchos lados, hasta en el tianguis. Este bactericida se compone de partículas de plata de alrededor de 5 a 15 nanómetros de diámetro mezcladas en agua. Son partículas de plata mil veces más pequeñas que un glóbulo rojo, por lo que no podrás verlas usando un microscopio óptico. Esta mezcla coloidal provoca que las partículas de plata estén eléctricamente cargadas y puedan atravesar la membrana de las bacterias. Esto provoca daños en la propia membrana y en el ADN impidiendo su replicación. Además de que la plata se une a otros elementos vitales como el potasio, por lo que la bacteria ya no podrá usarlo y morirá. Número 1. Curitas inteligentes. Cuando tienes una herida, te pones un curita, ¿no? Sin embargo, no todo se soluciona con una simple gasa y un adhesivo. Cuando se trata de heridas más heavy están los apósitos hidrocoloides o supercuritas. Los hidrocoloides son mezclas formadas por polisacáridos dispersados en agua y dan como resultado sustancias viscosas a bajas concentraciones. Sustancias como geles o la misma gelatina de hace rato se consideran hidrocoloides. Actualmente se venden apósitos o vendas con hidrocoloides y otras sustancias especiales con el fin de potenciar y apresurar la cicatrización. Mantienen un ambiente húmedo en la herida para promover la proliferación de fibroblastos. Las células encargadas de la cicatrización son capaces de regular la presión que se genera entre la herida y la venda y hasta pueden aumentar la concentración de oxígeno. Todo esto con el fin de acelerar la cicatrización y obviamente evitar la contaminación externa. Y también son más cómodos por lo que dicen. Los curitas a veces se pegan en la herida y tienes que reemplazarlos constantemente. Entonces cuando quieres cambiarlos se te pega en la herida y pues... F Los apósitos con hidrocoloides no se te pegan y además tienen un tiempo de vida más largo. Si conoces más hidrocoloides compártelos en los comentarios. Hay muchos que quedan pero para mí estos son los más interesantes o los menos obvios que se pueden encontrar. No es como que vaya al refri y lo primero que encuentre sea un hidrocoloide. Y bueno eso es todo por ahora. Si te sirvió dale like y compártelo con tus amigos y amigas. Así ayudarás a Bachiquistriquis a dominar el mundo.